Yo quería hablar hoy de por qué nosotros los cubanos cuando salimos de Cuba ahora últimamente, hace una pila de años. Estamos diciendo que nos vamos con un problema económico. En Cuba todo tiene que ver con la política. En Cuba todo el mundo se va por la política. Quieran o no es así, caballero. Miren, en Cuba el gobierno lo domina todo. Si es mentira mía, ¿por qué cuando la gente va a salir del país tiene que cuadrar todo? Tiene que cuadrarlo en secreto. Si es por problemas económicos, tú no vas a tener problemas con el gobierno, tú no tienes problemas, tú puedes salir. Tú tienes que explicar que es por problemas económicos, pero no es por problemas políticos. Vamos a la otra parte. ¿Por qué en Cuba cuando tú haces un negocio, que tú empiezas a prosperar, a prosperar, a prosperar, después de los bichos se te tiran, mi hermano, se te tiran con todos, inspectores, policías, especial, seguridad, todo el mundo, mi hermano? ¿Por qué, brother? ¿Por qué? Si es un problema económico. Si es un problema económico, ¿por qué la mayoría de la gente que se va hoy es capaz de reunir los países prestados? 10.000 dólares, 8.000 dólares, 5.000 dólares para irse a oro, con eso se puede hacer, se puede empezar un negocio en cualquier país del mundo, hasta en Cuba. Empiécenlo en Cuba. Si es por un problema económico, mi hermano, empieza un negocio en Cuba, con ese dinero que ustedes piden, que la mayoría pedimos prestados para salir, para que ustedes vean, ustedes me van a decir a mí, si no por problemas políticos, dense cuenta que en Cuba la política lo domina todo, el gobierno, mi hermano, el gobierno se dio la tarea de aquella idea que él dice de la igualdad entre todo el mundo, sí, mi hermano, todo el mundo es miseria, la miseria aparte es igual para todo el mundo, mi hermano. Volverte loco pensando el día entero en el plato de comida para no pensar lo que te está pasando de verdad, que lo que te está pasando de verdad es que te están explotando a severes. Él no se habla de todo el mundo, ¿verdad que nada? El problema económico. ¿El problema económico de qué, compadre? ¿El problema económico de qué? En Cuba hay un solo problema, mi hermano, la política, mi hermano, que la política lo ocupa todo, brother. A lo mejor es más loco a mí. Miren, que otra cosa, caballeros, hay una pila de colegas que se están pirando, están llegando al lugar y de repente, nadie viene para acá por problemas económicos, pero no tiran un chicharo, tienen cinco hijos, no los registran para vivir de eso, el gobierno que les paga por madre soltera a las mujeres, y ahí cinco hijos viven en cualquier lugar, no tienen nada para ir a un 4x4, para ver, ustedes están en los países, donde ustedes, ustedes, ustedes son los que ponen los límites, mi hermano, nadie les va a decir hasta dónde llegar, son ustedes los que dicen hasta dónde llegar. Entonces, mi hermano, no echen más con la cara, ¿qué problema de qué? Usted me va a volver loco a mí. Todo el mundo se va de Cuba por la política, mi hermano. Si es mentira, ¿por qué la gente explota con los negocios, brother? ¿Por qué nadie puede llegar a ser millonario con un negocio bueno en Cuba? ¿Por qué nadie puede tener un negocio y producir, producir, producir? Y tirar, ¿sabes?, mi hermano, ganancia, 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 subir y subir. Porque cuando te ven subiendo, te eliminan, brother, porque a ellos no les gusta la competencia. Tú no le puedes robar al gobierno porque a ellos no les gusta la competencia, mi hermano. Así que funciona. Entonces, va a ver, para esos cubanitos también, que lo que estaba diciendo, con cinco hijos, madre soltera, para vivir de eso, se meten en el día anterior viendo al programa de Sanamaría Apolo, para hacérselos locos, va a firmando para ganarse 100 pesos. Después van para Cuba, alquilan carros. Alquilan carros, ¿no? El Yuma, el Yuma está malo, pero nada, se sobrevive. ¿Qué haces, mi hermano? Usted se fue con el problema económico, usted no ha tirado un chícharo, mi hermano. Entonces, no me vengan más con esa muela de visca, brother. A verlo, Víctor Mesa, papi, está a la cara, mi hermano. Se te acabaron las justificaciones. Se te acabaron, mi hermano. Ya no tenés a quién echarle las culpas, ya no tenés un árbitro para fajarte, ya no tenés nada. Mira, a la Comisión Nacional de Pelotas, caballero. Ya que ustedes ponen a Víctor Mesa, ah, faltándole el respeto al pueblo, faltándole el respeto a los jugadores, faltándole el respeto a los mismos directores de pelotas. Ya que ustedes dejan a Víctor Mesa siendo el director del equipo de Cuba, no sé bajo qué concepto, bajo qué idea. Regálenle una serie nacional también, mi hermano. Para ver si se jubila para el carajo, ¿verdad? Víctor, da a la cara, mi hermano. Subama no le quite el bloqueo a Cuba, ya no sé por qué hacer la justificación el año que viene, caballero. Le vas a echarle la culpa al pueblo que, hermano, no. Y busca todo tu padrino, mi hermano, que tú estás más estafado que eres humilde. Saludos para Dani, saludate. Hermano, los quiero, caballero, los quiero. Estamos aquí, chucho de chucho, ustedes ven. Libre, transporte público, mi hermano, porque yo si me estoy llamando un cable, caballero. Yo si me estoy llamando un cable, la estoy escuchando. Y vine para acá por problemas políticos, yo no vine por problemas económicos, mi hermano. Problemas políticos, bro. No me guardas que yo vio, no me guardas. Entonces, si te quedas ahí tú solo haciendo algo, un solo barro no se monte. Y una barrio también.